Buenas noches a todos aquí en el Poblado C32, soy la señora Damaris Casando, para despedirles que me ayuden, ya es mucho el problema aquí en el Poblado, el día de hoy entraron un carro color jet, un jet color gris, y le arrebataron la vida a mi hija, unos malditos, encapuchados, porque hasta con eso son unos cobardes, que se encapuchan, se tapan el bocito para que no los vean, hago responsable para la persona que me amenazó hace unos días, al señor Antonio Caporalí, ya que él fue el que me amenazó, y recibí las amenazas por parte de esa persona, y el día de hoy mi hija está aquí, sin vida, me le arrebataron la vida, desgraciada a mi hija, con tan solo 20 años, y hago responsable de lo que me pueda pasar a mí, a mis hijos, a los demás, a la esposa del finaobach, y a sus hijas, a la señora Inoy. Ayúdenme, porque mi hijo no tenía ningún problema, por un maldito camino, que hasta aquí se pudo evitar. Todo esto es problema, siempre el maldito dinero, malditos perros, que vienen por unos cuantos pesos, y arrebatan la vida a la hija. Destruyen familias, no nada más matan a una, sino destruyen a toda la familia entera. Hoy me tocó a mí, después le va a tocar a otro, que es lo más malo, y nunca hacemos nada. No hacemos nada, no hacemos nada por haber, el día de hoy mi hija está aquí, se encuentra sin vida, acabaron con la vida de mi hija. Hago un llamado al presidente, que me ayude, porque recibo amenazas de esa persona cada rato, y mis hijos no tienen por qué pagar nada, nunca se pudieron a pensar el daño que le causan a la familia. Gente maldita, malvada, que sin escrúpulos, sin alma y sin corazón, vienen y arrebatan la vida. Son valientes con una maldita arma, pero a mano limpia, no son nada fuerte ni valiente. Por eso hago responsable a esa persona, si de aquí en adelante me pasa algo a mí y a mis demás hijos. Ya basta, ya basta de todo esto, ya basta de hacer las cosas, ya basta de hacerse tanto daño, de causarle daño a la familia. Somos personas que no tenemos por qué pelear, y hago un llamado también a la autoridad municipal. Porque hace unos días igual recibí amenazas por parte del delegado, y tengo pruebas y videos de las cosas que estoy diciendo. Tengo pruebas y todas estas pruebas las llevaré, las mandaré y las llevaré a la fiscalía, y no dejaré todo por así nomás. Ayúdenme compartiendo. Ayúdenme compartiendo.